Ok, a ver como vamos a hacer esta intro, vamos a hacer al revés Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video mas En el video de hoy me corte el pelo No soy un pelotudo En el video de hoy lo que vamos a estar haciendo es Trolear a la gente en stream Como vamos a trolear a la gente en stream Bueno yo voy a prepararme unas cosas En minecraft y voy a iniciar stream Como si no me hubiese dado cuenta que estoy en stream Y nada En que consiste el plan A mi es muy raro verme con el pelo bordo El plan consiste en hacerme una base falsa Hacer cosas falsas Pero que no se noten y hacerme el pelotudo Y filtrar esas coordenadas Si tenemos suerte alguien va a venir y nos va a reivindar Es eso Son las 4 minutos de la noche Que tenemos que hacer ahora Es meternos 2B2T o bacha Donde estoy Amigo no tengo hacks Lo que tenemos que hacer Si ven que estoy re toscos Porque estoy re toscos Encima que es de noche Yo ahora lo que tendría que hacer Es hacerme una basecita por acá Para mañana en directo mostrarlo Y hacerme comer boludo Y todas estas cosas Vamos a iluminar Vamos a iluminar todo Haceme una casa así nomás boludo Tendría que sacar las alertas O no dejarla Y me hago más el boludo Juego sin auriculares Voy a terminar la casa Les muestro un poquito Y después ya mañana inicio el directo Y ya estaríamos Les voy a ahorrar el problema este De construir la casa Porque si no va a ser re larga la intro Y lo importante es el directo Miren como quedó Toda que pica Bueno Bachos Nos vemos en el directo de mañana Voy a dormir Chao Que onda guachos Estoy medio enfermo Dormí con el ventilador Y hacía frío Como están viendo Estamos acá en el OES Y ahora a la una voy a empezar el directo No sé qué voy a hacer Voy a dejar la cámara prendida Voy a dejar todas estas boludeces Tengo el 2B2T ahí Y voy a hacer como que me peto a 2B2T de idea Así que espero que pase algo Porque si no el video va a quedar recontra choto Y vamos a iniciar el directo ahora Y lo que voy a hacer Me voy a sacar los auriculares Porque si hay alguien que se da cuenta De que lo estoy Me estoy haciendo el pelotudo Lo que va a hacer O va a tirar una follow O va a tirar beats Porque no los tengo puestos No hay marcha atrás, ok 1, 2 Watch Ok ¿Qué manda este boludo? Escuchame, papi No, no sé si puedo jugar a la pelota hoy Quizás me desocupo ahora 1, 2 A la tarde voy Y puede estar Bueno, watcho, espérate ¿Se mandó el audio? No, no sé si puedo jugar a la pelota hoy Y se mandó el audio Miren, watchos Yo en el directo Están construyendo mi casa Mandé los audios No se los mandé a nadie Anotador Bueno, era eso Como chiste Le dan plata al con 2 puntos El pibe todo humilde 2 puntos ¡Energie! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Oh! Pensé que no tenía cola No, yo acá tenía que... No sé que tenía que hacer Me voy a hacer un té Aquí viendo si lee el chat Me acabo de suscribir Y mi cuenta se dio el cabrón Ok, vamos a reparar el video Vamos a poner piedra Creo que dejé el agua prendida Vamos a poner música Vámonos, pibes Vamos, Rocket Power Let's go ¿Qué tengo que hacer? Para colgar los estandartes Voy a tardar un montón Que son las... La 1 y 10 Hola, pa ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? Signos de pregunta Coro demasiado, boludo En los videos Tienen que empezar a hacer videos más chotos Uy, el agua, boludo Me acabé con la música En 7 minutos porque me puse unos videos Cronómetro Un temporizador de 7 minutos Uy, qué buena idea Se me acaba de ocurrir La toma de la colaboración Con YouTube de gringo WTF que estoy viendo Supongo que con esto Me va a alcanzar fuertemente Que me cuenta ¿Tú crees que hielo anda tomado? Está completamente... ¿Cuál es esto? ¿Está? ¿Utoma de... ¿Sí? ¿Cuál premio stream queriendo iniciar grabación? Tumba Qué loco del J, boludo Te mueres Si me veo todos estandartes Que no se los di No, no estoy tan lejos Donde lo he hablado Últimas coordenadas Me empezó él Uy, los videos A lo mejor está grabando Y le dio a iniciar el boludo monumental Denle 5 bits A lo mejor se da cuenta Tugui Cuenta estar leyendo los mensajes El sien Comía un video Un video copado Un video copado ¿Qué onda? Gente Sean todos bienvenidos A un nuevo episodio De UHCF En este nuevo mapa El código S Que copiaron Listo una Muchos premios Yo te lo voy a comer Hola Un fin de force Tumba De que me va a morar Reconozco este bloque Un esquema de base de datos Y un esquema de funcionamiento Tengo las coordenadas Cascaseno Roba oro Dos lana rosa Pero vamos a cargar Bueno ya es de noche Vamos al spam boludo Uh uh guacho Guacho Palmense en todo Que guacho Esperá amigo Sos re denso Hola al con WTF Algo diferente De Rusia en cuestión Un miedo Al conjugamos a Furielov No fraco ¿Qué te pasa? Dale a mío Tengo que llegar a 00 y ponerme a grabar Activa el auto Rico dale La concha de la lora Menos mal Que no me morí Porque me pude haber Muerto tranquilamente La inteligencia No radica Únicamente En la capacidad De acumular Conocimiento Sino también En la habilidad De aplicarlo De manera efectiva Yo sigo mi camino Él sigue el suyo Todos felices Re que pensé Que me iba a matar La puta madre Escuchame Yo ya estoy Ya en nada Termino Porque estoy Ya llegando A No sé No sé Si se sabe Lo que es un spawn Estoy llegando A 2000 Lo que es el spawn Que es donde El centro del mundo Y todo O sea Por lo que Minecraft Que Pero Cuando cambia una horita más Y a lo mejor Un fútbol No sé O lo vamos Por lo que es Por ahí Piensa que voy a ir Tienes pedo Quedo acá Pondo el Minecraft Próximo video 10.000 visitas Estamos llegando Loco Estamos llegando Padre El fiche Hacer Los que tapan Los portales Tiene el spawn Pony 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 Detected Polémico Youtuber No responde Los mensajes Del chat Están 0-0 Y un chabón allá Bueno Bueno amigo Listo Ya Ya terminé Acabo de Hacerme del pelotudo Me acabo de hacer del pelotudo En stream Y no sé si la gente se dio cuenta Me acabo de hacer el pelotudo Ahí vamos a jugar a la pelota ¿Qué onda? ¿Todo bien? Me salió Me salió Me salió bien Hacerme el boludo ¿Me salió bien Hacerme el boludo? Polémico youtuber No responde No sé si Amigo Hay alguien Hay alguien Pony Ay que hijo de puta Bienvenido al stream Todo bien Colgamos banda con el video Que se complicó la semana Si guacho Estuve una hora al pedo Pelotudeando Cuando el fucking vlog Del F5 Eh guacho Me acabo de dar cuenta Que un pibe se suscribió Boludo Me encanta No me di ni cuenta Boludo Porque estaba haciéndome lo Boludo Hice unos videos Y ni di ni cuenta ¿Vieron que me corté el pelo? Hasta acá era el stream Una hora de stream Que no fue stream Pero a la vez si Hasta acá está Bueno gente Chao nos vimos Es esa Cuídense